¡Suscríbete al canal! 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 también de poder continuar ese mismo, ese trabajo, porque yo lo hice nada más pensando en el día, cómo llegaron ese grupo de jóvenes, que eran jóvenes cantantes líricos, llegaron a la fundación hace 60 años del Teatro Líder Rodríguez Rodríguez. Y entonces mi pretensión es hacer la continuación con la relación, la historia que hay detrás de las tablas del fundador del teatro, que es Raúl Camay, y la soprano, que fue su esposa, Anaya de Proeza. ¿Y cómo es tu relación con la Hora de los Cabezones? ¿Cómo se siente la directora Yailin Ojeda dirigiendo este espacio emblemático de la radio y de la asociación Hermanos Aís? Bueno, yo llegué hace 7 años a la Hora de los Cabezones, empecé por asesora 2 años y el entonces director, que era Henry Ignay, que se cuenta trabajando acá en La Habana, terminó y entonces yo asumí la dirección, ya era entonces evaluada como directora del programa. Y yo súper contenta, y es un reto, es complicado, porque el programa todo gira en torno al quehacer de los jóvenes asociados y algunos que no lo son, porque a nosotros también nos gusta visibilizar a los jóvenes creadores que, aunque no sean de la asociación, pero tienen una obra sólida, que están todo el tiempo pensando, creando proyectos, y los ayudamos también a visibilizar su trabajo, sean no asociados, pero además te ayuda a acercarlo a la asociación, porque uno siempre se presenta como el programa de la HS, programa que este año va para 17 años, ahora en el 2023, y realmente es estresante por un lado, porque se te puede caer, al principio era en vivo, el invitado no llegaba y entonces ahí había que inventar, como uno dice en el buen cubano, y entonces lo hacemos hace algún tiempo grabado, porque además el artista salía por la mañana y el artista terminaba hasta tarde, y era muy difícil que estuviera a las 9 de la mañana en un estudio, y más cuando había evento, y entonces hemos tenido que ir moviendo las dinámicas de trabajo para favorecer y fortalecer el programa. ¿Cuáles son los retos que tiene por delante la obra de los cabezones, en tiempos donde las radios se mueven, internet, los sonidos, tienen que parecer más a las personas, digo yo? Ahí está el punto, y lo más complicado, es que el programa se siga apareciendo a su generación, te decía que son 17 años, yo espero que siga cumpliendo muchos años más, aunque no estemos porque aquí todo es por ciclo, aunque no me vaya de la radio, pero deben venir otros jóvenes apasionados igual por la radio, que continúen el trabajo a la obra de los cabezones, y entonces el desafío es que ese programa, que no pierda la esencia, pero se parezca a su generación, porque es que en la HS todo es muy dinámico, nada se estaciona por mucho tiempo, entonces el programa tiene que irse reinventando, es así, porque tiene que irse pareciendo a los jóvenes de su tiempo, a como piensan, a como crean, entonces es complicado, eso es el mayor retoque, el diarismo no te consuma, y tu cara de emisión la hagas cada vez diferente. Yailin, te propongo hacer una pausa en nuestra conversación, al regreso vamos a seguir conversando con esta muchacha dinámica, como ya han podido ver, pero bueno, qué placer tenerte acá, vuelvo y lo repito. Gracias. Disfrutamos un segmento de nuestro programa, y al regreso seguimos conversando. A usted, por favor, mantenga la sintonía para que siga conociendo a Yailin Ojeda. Continúo abierto este paréntesis para conocer más sobre la obra de la joven radialista e historiadora del arte, Yailin Ojeda Gras. Has participado, Yailin, en diversos eventos de radio por varias provincias del país. ¿Qué opinas sobre las radios que actualmente hacen nuestros jóvenes? Los jóvenes radialistas siempre estamos buscando nuevas formas de hacer, y hoy por hoy están mucho influenciados en la tecnología, la realización de los postcards, y es sobre algo que notamos que en cada emisora ellos son los que impulsan estas nuevas formas de hacer y de llegar a los públicos. Y sí, eso es lo que creo, ¿no? Que por ahí es donde se está moviendo, y además el pensamiento, los espacios también de debate que se crean en estos eventos de radio, que tú escuchas también como piensan tus compañeros, es interesante, ¿no? Y además te nutres. Y así, bueno, perfilas el camino en tu obra como realizadora, como directora, también como asistente. ¿Crees que exista el programa ideal de radio? ¿Has logrado tú hacerlo? ¿Te sientes satisfecha? Está complicado decirlo. El programa ideal, no sé, no sé, depende de muchas cosas. Uno sueña, uno tiene sueños. No, nunca he pensado en el programa ideal. Uno tiene sueños y pretensiones. Hay veces que puedes llegar a hacerlo, hay veces que la tecnología te lo permite, o la fuerza de trabajo exacto, porque hay veces que es como me ha pasado. Yo escribo a veces algo para una persona. Yo me imagino que sea esta la persona la que lo diga, o yo quiero que sea esta persona quien me haga la edición, porque sé que me va a entender. Es decir, todo esto influye a la hora de un mejor acabado, ¿no? Pero si uno no tiene sueños para seguir creando, ¿no? Más allá de que uno piense en el programa ideal, no sé, se rompe la creación. La magia, exacto. Sí, esa magia. Pero sí me he sentido en muchos momentos muy contenta, ¿no? Con las cosas que hemos hecho. Más allá de que uno piense que sea un producto radial, no sé, completo, sino por a veces los retos que hemos logrado hacer, o porque ha sido una cobertura muy difícil, o porque hemos logrado transmitir en lugares, no sé, montañosos, o porque hemos logrado dar con una persona, no sé, que hace mucho tiempo queríamos conversar. O sea, no sé, ahí creo que va más el que hemos podido poquito a poquito ir avanzando, porque a veces es que es difícil, no, no. ¿Cómo llevas la vicepresidencia de la Asociación Hermanos Aís en Holguín? ¿Tienes tiempo? Ay, mía. Es un poco complicado. La HS hay que dedicarla igual las 24 horas. No hay día feriado, no hay fin de semana, y la radio es igual. Y las emisoras provinciales que tienen una dinámica terrible, y nosotros ahora estando acá comentamos de que uno estando en la casa se encuentra trabajando, porque ahora la tecnología te ayuda por esa parte, está haciendo una producción, coordinando algo, escribiendo, y entonces es muy complicado llevar las dos cosas a la par. Yo tengo una ventaja, mis dos trabajos quedan casi esquina con esquina. Menos mal. Y entonces es, pierdo las piernas, es baja la escalera de la HS, cruza, ve a la radio, espérate, me están llamando de la HS, vuelvo. Y así uno también hay que planificarse, hay que trabajar un poco, la radio está bastante por esa parte organizada, y entonces más o menos es complicado, pero hay que tratar de llevar las dos cosas a la par. Pero se lleva. Sí, además son dos trabajos artísticos, porque la vicepresidencia, por mucho que sea un cargo profesional, es un trabajo artístico. Y entonces hay que, a los dos encontrar el punto bueno, a las dos cosas, porque las dos cosas son estresantes. La mejor parte. Y en algún momento también se unen. Pero claro, tienen punto de contacto, porque trabajo en la radio, pero me encargo de la comunicación en la HS, y eso también estar en el medio y tener también relaciones con el telecentro, el periódico, también ayuda a que yo pueda visibilizar un poco más a esos asociados, porque es mi trabajo. Mi trabajo es ayudar a que todo el mundo conozca a nuestros jóvenes creadores. Hablábamos tras de cámara que este año las Romerías de Mayo se acercan a su 30 edición. 30 años, se dicen fácil ahora, pero pasa el tiempo. Y eres precisamente parte de esta nueva generación de jóvenes que organiza este festival de juventudes artísticas. Cuéntame, ¿qué están haciendo ya? ¿Qué se puede ir revelando de esta edición del 2023? Esta es una edición, estamos hablando de retos cerrados, porque es que tiene que ser muy especial. Son 30 años donde hay que reconocer a muchos de que ya no están, que son fundadores, y otros fundadores que nos siguen acompañando y ayudándonos a transitar por un evento que es muy complicado, porque reúne muchas manifestaciones, reúne a muchos creadores, todo el mundo confluye en la Ciudad de los Parques, un nivel, una programación muy grande donde hay que tratar de que todo quede muy bien, integrado, sí, y de que nada falle, es decir, es una cosa bien complicada, pero bueno, este año tenemos esta Romería Especial dedicada al 170 aniversario natalizo José Martí, al cuarto congreso de la HS, y al pueblo y la cultura mexicana. Y entonces por ahí, por esas temáticas que es la dedicatoria general, muchos de nuestros eventos se han ido enganchando, por decirlo así, el evento principal, que es la columna vertebral de la Romería, el premio Memoria Nuestra, de investigación y de pensamiento, está dedicada también al cuarto congreso, a la cultura y al pueblo mexicano, y por ahí van los momentos de debate. Además, va a tener un momento muy especial, dedicado a los 30 años de las Romerías con sus fundadores, y entonces con los participantes, además el momento que dentro del premio Memoria Nuestra vamos a tener para, dedicado al cuarto congreso, donde todos los asociados que confluyan en la Ciudad de los Parques puedan tener un momento para intercambiar en aras, en vista, al cuarto congreso de la asociación. Dentro de las Romerías también está el Festival Cámara Azul, que es el apartado dedicado al audiovisual. Cuéntame también un poco sobre esta dinámica, quiénes están ahora mismo coordinando este festival. Cámara Azul, desde el año pasado lo comenzó a organizar el jefe de sección de audiovisuales, que es Aniel Santi Esteban, un chico también de la televisión, rostro de radio y de televisión. Y entonces, este año va a estar dedicado Cámara Azul al cine de animación. También al aniversario de los estudios de anima, allá en Holguín. Y entonces ya tenemos coordinaciones con acá fundadores de los estudios de animación de Likai, que van a estar por Holguín. Y entonces no quiero decir nombre para no adelantar. Siempre tenemos la colaboración de Cubacir, de Likai, de Elisa, Fanca. Y entonces, esta es la principal temática y en torno a esta temática van, es la curaduría de los materiales audiovisuales que se van a estar presentando por allá. Todavía estamos recibiendo esos materiales. Qué bueno. Vamos entonces a esperar a mayo. Vamos a estar ahí directamente en contacto con todos ustedes para no perdernos estos detalles, estas propuestas que siempre hacen las romerías de mayo. Te propongo hacer una pausa en nuestra conversación y al regreso seguimos conversando. ¿Te parece? Claro. A usted, por favor, mantenga la sintonía. Para cualquier joven, llegar a la radio significa la oportunidad de conocer un mundo mágico que se hace a través del sonido. También es la oportunidad de intercambiar con grandes profesores y profesoras que, por supuesto, nos entregan esa historia radial que nosotras la convertimos más adelante en lo que es nuestra generación. Ahora bien, los 85 años de Radio Angulo, cuántas cosas se pueden contar. Lo mejor de los 85 años es que nunca se ha visto un divorcio entre las viejas y las nuevas generaciones. Todos trabajan en conjunto para lograr una sola idea, ese mensaje que es hacer la radio. Por otro lado, la asociación Hermanos Saiz, con todos sus jóvenes, con muchas ganas de hacer, por supuesto, han tocado la puerta a la radio y la radio se las ha abierto. Y eso lo hemos podido experimentar en el programa que lleva más de 15 años aquí en nuestra emisora. Se trata de la Hora de los Cabezones, un espacio que divulga el quehacer de los jóvenes artistas. Definitivamente la radio abre puertas, abre otras maneras de hacer. Para mí la radio es oportunidad. Para mí la radio es pasión. Para mí la radio es dedicación. Para mí la radio es magia. Para mí la radio es compromiso. Para mí la radio es una gran escuela. Sigo conversando con la joven radialista Yailin Ojeda Grass, una alguinera repleta de sueños como usted ha podido ver, es una joven muy inquieta, dinámica, muy activa, que trabaja en la radio holguinera y también se desempeña como vicepresidenta de la asociación Hermanos Saiz en ese territorio. En 2023, como sabes, Yailin, se realizará nuestro cuarto congreso de la asociación Hermanos Saiz y hemos estado hablando de retos y precisamente ese es el eslogan que nos acompaña, únete al reto. ¿Qué resultados esperas con la realización de este congreso? ¿A qué aspiran los jóvenes asociados de Holguin? El congreso es el momento más importante dentro de nuestra organización para los jóvenes asociados. Es el momento de repensar la HES, de hacer cambios importantes porque es la única cita donde se pueden hacer cambios en los estatutos, es donde único se puede aprobar. Es el momento también donde confluyen los creadores de todas partes del país y no solo es de intercambiar experiencias, es de proponer cambios, donde proponer soluciones a veces a las inquietudes porque para llegar al congreso es todo un proceso de encuentros entre asociados desde la célula, desde las secciones, la provincia que allá llegaremos en junio. Sí, esa es la antesala para los jóvenes asociados de Holguineros, como bien me preguntaba, es la antesala antes de llegar al congreso, donde por un lado se pueden solucionar ciertas inquietudes, donde se le puede dar salida a iniciativas también, a propuestas de proyectos que tengan los asociados y después de la asamblea ya lo más importante queda el congreso en octubre y creo que este año puede ser, no he tenido la oportunidad de participar en congresos el año anterior, pero creo que este año va a ser especial, debe ser diferente, realmente todos los contextos han cambiado bastante, la juventud, nuestros asociados tienen también deseos de seguir creando y de pensar diferente, es decir, repensar la asociación para un poco adaptarse a los momentos en que estamos viviendo. Entonces vamos a ver que todo el mundo va con muchas aspiraciones al congreso, es el momento donde muchas cosas buenas deben pasar y cambiar. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yailin, recientemente se realizó acá en La Habana el taller y concurso de periodismo cultural Rubén Martínez Villena, que organiza año tras año la asociación Hermanos Aís en saludo al día de la prensa y pensando precisamente en las conferencias, los encuentros que sucedieron en este momento y que tuviste la oportunidad de participar. Hablando, volvemos a los retos, ¿qué retos tiene la prensa cubana por delante? Este año el evento estuvo muy perfilado hacia la crítica, la crítica desde el periodismo cultural, la crítica de arte. Y ya eso lo dice todo, ese es el primer reto dentro del periodismo cultural, ¿no? Hacer crítica, cómo los jóvenes llegamos, no podemos hacer crítica, si estamos motivados, si tenemos que buscar nuestra autosuperación. Yo es la primera vez que estoy en El Villena. Realmente, directamente no realizo periodismo, pero de una forma u otra, sí lo hacemos. Es decir, dirijo un programa donde tenemos comentarios literarios, donde tenemos entrevistas. Formo parte del grupo de trabajo que realiza coberturas de eventos como Romería, como el Festival Internacional de Cines y Vara, Teatro Joven. Entonces, sí, muchos de nosotros estamos involucrados de una forma u otra en el periodismo cultural. Y entonces, a mí me sirvió de mucho, porque un profesor nos decía algo, ¿no? Que el periodista también debería llegar en su autosuperación a otras vertientes un poco alejadas del periodismo, ¿no? Que te puede servir para nutrirte y como herramienta. Y yo veía todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Y yo decía, yo como historiadora de arte, tengo que llegar al periodismo. Tengo que llegar al periodismo, a la comunicación social. Desde la parte académica, también por así decirlo, porque la práctica, tú trabajas en medio de comunicación y eso también te nutre. Claro. Pero, entonces, yo tengo que llegar porque, aunque no haga periodismo directamente, sí trabajo, como te digo, en estos espacios y entonces sí necesito. Y te relacionas también con estos profesionales. Exacto, exacto. Entonces, sí necesito también desde la comunicación y el periodismo ir superándome, porque además eso te va a fortalecer como profesional. Yailin, ¿qué disfrutas hacer fuera de estudios, fuera de la HS? ¿Cuáles son otras de tus pasiones? Tengo a veces tan poco tiempo para hacer otras cosas, pero me gusta, disfruto mucho sentarme frente a mi computadora, cómoda, comiendo, viendo algo. Es un momento como de tranquilidad. O sea, sí, me gusta, aunque a veces por el tiempo veo las cosas a pedacitos, me paso, no sé, una semana para ver una película, porque es como que cogí ese 10, pero tienes que seguir trabajando, ¿no? Escribiendo o algo, pero, y por supuesto la familia. Yo, me gusta salir con mi familia y mi hermano principalmente. No, pero es poco tiempo que uno tiene, pero siempre es bueno, ¿no?, aprovecharlo y con las amistades, siempre que hay un, me gusta, fíjate que ahora me vino hacia la mente, disfruto mucho salir, cuando voy a hablar de trabajo, hacerlo en otro lugar, ¿no? Vámonos para un café, así hacemos el grupo, vámonos, y entonces a veces la gente nos dicen, pero ustedes salieron, o si salimos normal a una fiesta o algo, y terminamos hablando de trabajo, pero yo creo que es donde mejor salen las ideas y los proyectos, sí, claro, después de una salida, olvídate que tenemos el compromiso de hacer algo. Qué bueno, ¿en qué proyectos andas ahora mismo? Bueno, estamos trabajando en la realización de un programa de televisión, porque como tenemos el programa de radio, siempre ha sido interés de los asociados hacer un programa de televisión dedicado, ¿no?, a promocionar el quehacer del arte joven, y en eso estoy, más allá de ser como vicepresidenta, ¿no?, que es mi responsabilidad cumplir esto, sino también como realizadora. Estamos trabajando en eso, también preparando la cobertura de las romerías de mayo, porque aunque no pueda a veces estar del todo en la realización de esta revista especial, pero sí me gusta trabajar con el equipo en la materialización del proyecto, en la organización del trabajo, en las romerías, y entonces se acerca la programación de verano en la radio, y siempre tenemos, no quiero tampoco adelantar nada, porque falta todavía, pero estamos trabajando, nosotros trabajamos mucho con artes escénicas, con el guiñol, palabras al viento, y entonces tenemos por ahí otras sorpresas para el verano. Bueno, pero qué bueno que has podido revelarme algo, también que el público conozca que se acerca las romerías de mayo, que ahorita, como bien decimos nosotros, mayo está a las puertas, y bueno, en Holguín, las personas que estén atentas a la radio para que puedan escuchar la hora de los cabezones y estas propuestas de verano. Domingo, 1 y 30 de la tarde. Ahí está la promoción, lo hizo la propia directora Yailin, me ha encantado conversar contigo esta tarde. Gracias, a mí también. Qué bueno poder hacerlo, y bueno, espero que no sea el único espacio donde podamos estar así, conversando fuera del WhatsApp. Sí, así mismo, gracias. Gracias a ti. Sobre la obra de la guionista y directora de programas radiales, Yailin Ojeda Gras, hemos conversado hoy. La próxima semana volveremos para conocer más sobre la obra de los jóvenes creadores cubanos, sus pasos y desafíos. Te esperamos. Por hoy, cerramos paréntesis.